Ya, ya, ya. Ahí va. ¡Ay! ¡Ay, no, dile! ¡Ay! ¡Copo yo! ¡Copo yo, huachichurrito! Olé, peñica. Ya, mira, mira. ¿Cómo se ve? Como una arañita. Es una arañita, es una arañita, es una arañita. Déjalo que se suba. ¡Oy! Tú también hazle, pues. Juan Carlos, hazle en su pecho. Para que entonces ya no te agarre. Ya. Ya, agárrale, agárrale a él, agárrale. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamita, ay! Así me remedaba tu papá. ¡Ay, ay, ay! ¡Mamita, ay! ¡Mamita, ay! ¿Qué haciéndole al papá? Ay, guaguita, mira, mira, Lope. ¿Cómo gatea, Pe? ¡Rin, rin, 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 rin! ¡Rin, rin, rin, rin! Es su carro, su carro, su carro. Es su carro preferido, mira. Es su carro preferido. ¡Ay, yo, guaguita! ¡Ay, guaguita! ¡Ay, guaguita! ¡Ay, yo ni tu coloco, yo, guaguita! ¡Pocachueca! ¡Pocachueca! Mira, mira, ya se quiere parar, ¿no? ¡Como yo, papá! ¡Guachiturro! ¡Eso! ¡Mírate que! ¡Oh! ¡Tírate que! ¡Tírate un paso! ¡Tírate que! ¡Tírate un paso! ¡Also! ¡Me encanta salir de noche! ¡Baila, baila, baila! ¡No le temo a la oscuridad! ¡Guachiturro! ¡Mírate que! ¡Mírate un paso! ¡Tírate que! ¡Tírate un paso! ¡Ay, lo pego a chiturro! ¡Ay, lo pego a chiturro! ¡Tírate que! ¡Tírate un paso! ¡Tírate que! ¡Tírate un paso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡O! ¡Ay! ¡Tamien avinta las cosas como el Mariano! Ven, hijito, ven. ¡Ay, pobrecita la guaguita! Ven, trae tu carrito, te trae tu carrito. Te ha golpeado, te va a dar la quejaja. Ya ha golpeado la cabeza por ti. Ven, ven, vivito. Hoy, hoy. ¿Qué hace ahí? Ven, hijo, ven. ¡Aaah! ¡Ven, ven, ven! ¡Oh! ¡Au! ¡Uuuu! ¡Ja! Ven, hijo, ven. ¡Eh! Carlos, Carlos. ¡Ah, no, tú, pues yo me quedo acá! Ella tiene que cocinar. ¿Quién le agarra el bebé? No tiene a nadie. Yo le voy agarrando un rostito al bebé. Anda, descansa tú y yo lo voy agarrando al bebé. Así se puede quemar porque... ¡Ay! Mira, mira. Como se sube. A ver, haz que se suba como arañita, como arañita. Como arañita. Como arañita. Es una arañita. Es una arañita. Es una arañita. ¡Ay! ¡Pobrecito! Usted está dando la caja que ya ha golpeado. Sóbale su cabecita atrás. ¡Pobrecito! ¡Cómo se ha golpeado la guaguita! ¡Guagua! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, ¿lo vas a dar abajo? Mira cómo se baja. Mira cómo se baja. Mira cómo se baja. Mira, pues. Que lo bajes zapadito. Que lo bajes. ¿Ah? Que lo bajes. Ya. ¿Qué tiene, señora? ¿Cómo? No hay pan duro. No hay pan duro. Mira, pues. Allá por bailar se golpea la cabeza allá en el planchador. Está cabecita atrás. Eso no. Esconde eso, este, Liz. Porque el bebé se... Él le ha dado al bebé. El bebé se saca la pila y se chupa la pila. Eso no es bueno. Escóndelo. No lo tengas ahí. No, pero él no saca la tapita. ¿Y quién le ha sacado? Él la sacó y él le da. Yo no le saco la tapa. ¿Quién le sacó la tapa? ¿Quién le sacó? Bocachueca. Oye. Mira, mira, mira. ¡Oye, Boquita Chueca! Mira cómo se para allá rápido. ¡No más él! Vamos. Pues coman la papita. ¡Uy, qué rico! Carlos, míralo. Vamos. Mira, 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 mira cómo se para todo. ¡Yolito se para, Yolito! Ya, se va a caminar, ya. De acá un mes más ya, seguramente ya está caminando ya. ¿Sí, sí, así? Va a caminar la guagua antes del año. Ya. ¡Chao, chao! Juan Sebastián, chao, chao. Bye. Chao. Chao. Tío, ¿cómo dirá que le crees que tú te vas a ir? Chao. Chao. Chao.